Tunden a RBD por aparecer junto a Peso Pluma Peso Pluma dejó impactados a sus seguidores al aparecer en el reciente espectáculo de RBD en Los Ángeles, Estados Unidos ¿Quieres saber qué hacía ahí la WP? ¡Aquí te contamos todo el chismecito! Fue por medio de unas imágenes compartidas en redes sociales que se dio a conocer que el cantante de música tumbada se reunió con los miembros de RBD Estas fotografías rápidamente generaron gran especulación entre los fans del cantante de la agrupación Pues se han cuestionado si esto significa una futura colaboración ¿Será que sí? Peso Pluma fue uno de los afortunados en estar presente en el concierto de la icónica agrupación el pasado 22 de octubre Acompañado de varias personalidades que se dieron cita para disfrutar de los éxitos de RBD Pero eso no fue todo, porque la WP tuvo acceso al backstage donde pudo compartir momentos junto a los artistas justo antes de que comenzara el espectáculo Estos épicos momentos fueron revelados por el propio intérprete de Ella Baila Sola a través de su perfil en la red Donde se dejó ver muy sonriente junto a Anaí, Maite Perroni, Dulce María, Cristian Chávez y Christopher Uckerman También aprovechó para posar junto con Manuel Velasco, esposa de Anaí y Andrés Tobar, pareja de Maite Perroni ¡Andaba con todo mi peso pluma! Pero agárrense, porque estas inocentes fotos parecieron no gustarle a los seguidores de la banda Pues la presencia del originario de Zapopan causó gran revuelo en redes sociales Donde los fans de RBD dejaron muy en claro que no les gustaba nada la música del tumbado Y que se negaban a escuchar una fusión entre ellos ¡No! ¡Qué bajo cayeron mis rebeldes! ¡No! ¡Por favor no! ¡Ay! ¡Con él no! Fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del grupo Aunque tranquilos, porque se dice por ahí que la presencia de Peso Pluma Se debe únicamente a que el joven estuvo como invitado como parte de la audiencia O sea que Hassan podría ser un fan de Closet de la agrupación Pero no estaría nada mal una colaboración, ¿verdad? A estos comentarios negativos también se sumaron algunos positivos que pidieron a Gritos que los rebeldes Se unieran a la tendencia tumbada y les regalaran alguna versión nueva de sus éxitos junto a Peso Pluma ¿Te imaginas Sálvame versión tumbada? Ya queremos un feed, esto no lo esperaba, no lo puedo creer, dos de mis artistas favoritos juntos Confesaron los fans de la agrupación y de Peso Pluma ¿Cómo ves? ¿Calificarías este encuentro como épico? Cuéntanos a través de los comentarios Te estaremos leyendo No olvides darle like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm Porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima Y recuerda, en todas partes, ponte exa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!